Bombazo a Nueva York Nicolás Maduro ha enviado un verdadero misil político dirigido a la administración Biden. Maduro no solo reveló pruebas del presunto plan fascista de Estados Unidos para invadir Venezuela, sino que lo hizo ante la mismísima ONU. Con sus palabras, desmanteló la fachada diplomática de Washington ante el foro más importante del mundo, dejando a la administración estadounidense sin margen para ocultar sus verdaderas intenciones. El bombazo no fue literal, pero su impacto retumbó desde los pasillos de las Naciones Unidas hasta los despachos del poder en la Casa Blanca. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Jaque a Biden En plena ONU, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tomó un paso decisivo al presentar ante la ONU pruebas contundentes de lo que describió como un plan fascista orquestado por Estados Unidos para desestabilizar a su gobierno. Esta reunión, celebrada en el Palacio de Miraflores, se convirtió en un verdadero escenario de confrontación diplomática, donde Venezuela alzó su voz y apuntó directamente hacia la Casa Blanca, involucrando directamente a la administración de Joe Biden en este supuesto complot. El encuentro contó con la presencia del coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas, Gianluca Rampolla del Tindaro, y del canciller venezolano Iván Gil, quienes recibieron las evidencias entregadas por Maduro. Entre las acusaciones, el presidente venezolano expuso que Estados Unidos no ha cesado en sus intentos por intervenir militarmente en Venezuela, argumentando que las medidas coercitivas impuestas por Washington son violatorias del derecho internacional y forman parte de una estrategia más amplia de asfixia económica y política. Estas pruebas, que han sido manejadas con gran hermetismo hasta ahora, se han convertido en una pieza central de la retórica de Maduro, ante la comunidad internacional. Lo que está claro es que la situación ha llegado a un punto álgido. Venezuela no se está limitando a denunciar la injerencia extranjera, sino que ahora presenta documentación que, según el gobierno de Caracas, comprueba los planes intervencionistas de los Estados Unidos. Venezuela es un país libre, soberano y multietnico, y no permitiremos que ningún poder extranjero intente someter nuestra voluntad, declaró Maduro durante el encuentro. Con una postura desafiante, afirmó que Venezuela está preparada para enfrentar cualquier agresión. Hablamos de agresiones, tanto económicas como militares. Maduro subrayó su compromiso con la diplomacia bolivariana de paz, un modelo que busca soluciones a través del diálogo. Aunque en este contexto, el tono de confrontación contra Washington fue evidente. No es la primera vez que Maduro acusa a Estados Unidos de intentar derrocar su gobierno. Sin embargo, esta vez, las implicaciones parecen ser aún más graves. La entrega de pruebas a la ONU marca un antes y un después en la estrategia de Venezuela, que busca no solo deslegitimar las acciones de la administración Biden, sino también ganar apoyo en el ámbito internacional. Mientras tanto, Estados Unidos se encuentra cada vez más aislado en su postura hacia Venezuela, enfrentando críticas por su política de sanciones, que han afectado no solo al gobierno, sino también al pueblo venezolano. El Senado estadounidense, lejos de regular, ha intensificado su retórica contra Maduro. Con la ley verdad, los senadores Ben Cardin y Tim Kaine buscan formalizar el respaldo de Washington a una transición pacífica en Venezuela, promoviendo a figuras opositoras como Edmundo González y María Corina Machado. Según esta propuesta legislativa, el objetivo es responsabilizar al chavismo por la represión contra la disidencia y preparar el terreno para una Venezuela post-Maduro. Cardin fue claro en sus declaraciones. Estados Unidos debe liderar ahora imponiendo consecuencias claras a Maduro por sus acciones fraudulentas y detenciones arbitrarias. Este lenguaje no es nuevo en la política estadounidense, pero el contexto en el que se da sí lo es. Biden, quien ha intentado proyectar una imagen de multilateralismo en su política exterior, enfrenta ahora una acusación directa de un Estado soberano en la ONU, lo que complica aún más las relaciones entre ambos países. Las cifras hablan por sí solas. Más de 6 millones de venezolanos han emigrado durante y debido a la crisis económica y política en su país, una situación que tanto Maduro como sus opositores atribuyen a factores externos. Mientras Washington culpa al gobierno venezolano de crear las condiciones que han llevado al éxodo masivo, Caracas señala que las sanciones impuestas por Estados Unidos son el verdadero culpable. Estas sanciones, implementadas bajo el pretexto de castigar a lo que ellos llaman el régimen opresor, han provocado una crisis humanitaria que afecta a millones de personas. El senador Cain, por su parte, no dudó en condenar lo que describió como el descarado desprecio del chavismo por los derechos humanos y el Estado de derecho. En su discurso, Cain destacó que la crisis en Venezuela ha exacerbado la migración en América Latina y ha contribuido al aumento de violencia y la escasez de bienes esenciales. Sin embargo, desde Caracas estas declaraciones se ven como una cortina de humo para justificar la injerencia extranjera y los intentos de derrocar a Maduro. Maduro, por su parte, aprovechó la reunión con el representante de la ONU para reafirmar su compromiso con el diálogo y la paz, pero también dejó en claro que no permitirá que su país sea sometido por potencias extranjeras. Estados Unidos debe entender que no es el dueño del mundo, dijo con firmeza, añadiendo que Venezuela tiene aliados estratégicos que respaldan su lucha por la soberanía. Esta referencia velada a países como Rusia y China demuestra que Venezuela no está sola en su cruzada contra políticas de Washington. Las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos ha causado un daño significativo en la economía venezolana. Según informes del Banco Central de Venezuela, el país ha perdido más de 100 mil millones de dólares en ingresos debido a las sanciones, lo que ha afectado gravemente su capacidad para importar bienes esenciales como alimentos y medicinas. A pesar de esto, Maduro ha logrado mantener el control político, lo que ha frustrado los intentos de Washington de impulsar un cambio de gobierno. En este contexto, la entrega de pruebas a la ONU se convierte en una jugada clave para Maduro, quien busca utilizar los foros internacionales para denunciar las acciones de Estados Unidos y al mismo tiempo consolidar su legitimidad en el escenario global. Biden, por su parte, enfrenta un dilema. Intensificar las sanciones podría aumentar aún más el sufrimiento del pueblo venezolano, mientras que flexibilizarlas podría ser visto como un signo de debilidad. La confrontación entre Venezuela y Estados Unidos ha llegado a un punto de no retorno. Mientras Washington dice que seguirá apostando por una supuesta transición democrática, Caracas se mantiene firme en su postura de que cualquier intento de intervención extranjera será resistido con todas las fuerzas disponibles. La presentación de pruebas ante la ONU no es solo un movimiento diplomático, sino también un mensaje claro para Estados Unidos. Venezuela no se rendirá. En los últimos meses, las tensiones entre ambos países han escalado a niveles sin precedentes. El incremento de las sanciones y las maniobras políticas de Washington para aislar a Venezuela en el ámbito internacional han tenido como respuesta una mayor cercanía de Caracas, con potencias como Rusia, China e Irán. En este sentido, la reciente reunión en la ONU puede ser vista como un punto de inflexión en la política exterior venezolana. Al presentar las pruebas del plan conspirativo de Estados Unidos, Maduro ha colocado a Biden en una posición incómoda, obligándolo a responder a las acusaciones en un momento en que su administración enfrenta múltiples desafíos en el ámbito global, desde la guerra en Ucrania hasta las crecientes tensiones con China. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupalanchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.